Que te cagaste cuando nos viste, eso fue primera Y desde entonces te faltan huevos, y si te vuelvo a encontrar Suáltate un día, no tengas miedo, es mi ilusión volver a verte Si mujerito escogerte, vamos al día azul, vamos a ganar Y todos juntos un tunero hay que matar, ¿cómo me voy a olvidar? Un dinero puto, ¿cuánto corriste? ¿Cómo me voy a olvidar? Si te cagaste cuando nos viste, eso fue primera Y desde entonces te faltan huevos, y si te vuelvo a encontrar Suáltate un día, no tengas miedo, es mi ilusión volver a verte Y busque rico escogerte, vamos a ganar su vida